Lo que yo he dicho es una obviedad, es decir, hay cosas y acontecimientos y sobre todo tan graves como los del 11M que es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad no cierren la investigación, nunca. Es decir, pero es que eso es una obviedad, eso no ocurre en ningún país del mundo, caso contrario. O es que no siguen investigando lo que ocurrió en Estados Unidos que fue bastante antes o no van a seguir investigando. Hoy ha aparecido un dato que es bueno que se aclare, porque claro, toda la investigación y todo el sumario que está hoy en día en la Audiencia Nacional y que está dirigiendo el juez del Olmo parte de la existencia de una mochila que estaba en el tren o estaba en la estación de Atocha. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en el tren ni en la estación de Atocha, pero se lo dice un policía, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía al juez del Olmo. Ahora dice la policía que no estaba allí una mochila que fue básica para decir quiénes eran los autores y que es básica para la investigación, es que esto, si se confirma, podría anular la investigación y podría anular el sumario.